Padre, gracias en esta mañana por la oportunidad de compartirles a este pueblo hermoso esta bendita palabra que has puesto en mi corazón. Siembrala en ellos hoy, en un día tan importante como este día. Y llévate la gloria y la honra que solamente te pertenece a ti. En el nombre de Cristo Jesús. ¿Puedes decir amén? Antes de sentarse, escuche el título y se lo dice por lo menos a 500 personas mientras lo va abrazando y dándole un beso santo. Diga, año 2015. Desde arriba se ve diferente. Vamos, dígale eso a alguien. Año 2015. Desde arriba se ve diferente. Y luego se puede sentar, gracias. Blessed be the name of the Lord. Praise God. Siéntese que le quiero dar esto. Mire acá. Tenemos a nuestra disposición dos plataformas de observación. Como creo en esta mañana que le estoy hablando a una iglesia inteligente. Sorda, pero inteligente. Dije que le estoy hablando a una iglesia inteligente. Pues entonces vamos a hablar un tema bueno hoy. Tenemos a nuestra disposición dos plataformas de observación. En primera instancia, esta, llamada tiempo y espacio, es limitada. Tiene principio y tiene fin. También está presa en esto que se llama tiempo y espacio. Esa plataforma nos permite ver las cosas desde un ángulo limitado. Hay una segunda plataforma de observación llamada eternidad. Aquella que por la gracia de Dios nos fue brindada en la persona de Jesús nuestro Señor cuando Dios se nos metió por dentro. Cuando le plujo a Dios metérsenos por dentro. Hacer de nuestro cuerpo su templo y de nuestro corazón su altar. Esta segunda plataforma, llamada eternidad, no tiene límites. Allá puedes ver como Dios ve. Puedes entender como Dios entiende. Palpar como Dios palpa. Entonces tenemos dos plataformas. La normal que es donde vivimos, tiempo y espacio. Y la que por virtud de la gracia del Señor cargamos por dentro. La ilimitada, la eterna, la que nos da una perspectiva mejor de todas las cosas. En esa misma línea podemos decir que la palabra del Señor nos insta, nos motiva a mirar hacia arriba. Dígale a su vecino, mira para arriba. La palabra nos motiva a mirar a las alturas porque, claro, como dice el mismo título, desde arriba se ve diferente. No mejor, diferente. No me le cambie el título a la palabra. Diferente. Constantemente vivo montado en un avión. Y siempre que miro de 35 mil, 40 mil pies de alturas y miro abajo, todo se ve distinto. Todo se ve diferente. Entonces la Biblia nos llama a nosotros a mirar hacia arriba. Y les voy a llevar algunos pasajes bíblicos para que usted entienda el porqué de esto que decimos. En primer lugar, Salmo 27, versículo 5. Salmo 27, versículo 5. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Note acá. El día del mal puede llegar. Pero diga conmigo, ¿y a mí qué me importa? Porque dice la Biblia que cuando llegue el día del mal, tú estarás escondido en el tabernáculo de Dios. Que venga lo que venga. Usted está encerrado en la presencia y en la protección del Dios Todopoderoso. Yo me hubiera alegrado por oír eso. Dice el pasaje, me ocultará en los reservados de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Toca a tu vecino y dile, prepárate que te van a poner sobre una roca. Vamos, dile, prepárate que te van a promover. Señor, prepárate que te van a levantar de nivel. Prepárate que te van a llevar a otro tipo de relación. Prepárate. Dile a la persona que está a tu lado. Dile a la persona que está a tu lado, más te vale que me trates bien. Porque Dios está a punto de promoverme. ¿Quién recibe esa palabra? Vamos, ¿quién recibe esa palabra en esta mañana? Dios está a punto de promoverme. Dios está a punto de elevarme. Dios está a punto de cambiar mi círculo de relaciones. Me va a subir de nivel. Número dos. Salmo 61. Versículo 2. Desde el cabo de la tierra, clamaré a ti cuando mi corazón desmayare, decía el salmista. Ahora bien, escúcheme y entiéndame. Lo que el salmista pide y desea en el Salmo 61, verso 2, para nosotros ya se cumplió. Es decir, nosotros no podemos orar este salmo. Lo estoy citando como referencia. Porque lo que para él era un deseo y una oración, para nosotros es una realidad de todos los días. El salmista declaró, llévame a la roca que es más alta que yo. Pero nosotros ya hemos sido llevados a la roca que es más alta que nosotros. Se llama Jesús, el Señor de señores y el Rey de reyes. Aplauda su nombre para siempre. Note, note lo que dice, llévame a la roca que es más alta que yo. Diga alturas. Número tres. ¿Estamos bien con la traducción? ¿Estamos bien? ¿Hay traducción hoy? ¿Tengo el dedito por acá? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Amen? ¡Praise a Dios! Yo voy a tener que aprender francés. Número tres. Salmo 121. Versículo 1. Note que la Biblia nos motiva a mirar hacia dónde. Hacia arriba. Alzaré mis ojos a los montes y pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y se contesta, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Vamos, motiva a tu amigo a tu lado y dile, alza tus ojos arriba. Alza tus ojos a los montes. Tu bendición viene del cielo. Tu bendición viene de lo alto. Deja de estar mirando al mundo y mira hacia las alturas. Aquel que hizo los cielos y la tierra. Qué lindo. Qué linda esta palabra. Número cuatro. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 8. Eclesiastes 5, 8. Atienda, esto es importante. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, en la ciudad, en el estado, en la nación, no te maravilles. No te maravilles, no te asombres de ello. Cuando veas perversión de derecho e injusticia a tu alrededor, no te maravilles de ellos. Porque sobre el alto, vigila a otro más alto y uno más alto está sobre ellos. Cuando usted lo entienda, usted se va a regocijar más. Olvídate de lo que pase a nuestro alrededor, porque Dios hará justicia. Dios hará justicia. Porque aquí en la tierra, sobre el que se crea que es alto, hay otro más alto. Y por encima de todos ellos está el Altísimo. Por encima de todo y dentro de nosotros. Oh, usted tiene que entender esto. Dígale a su vecino. Dígale a su vecino. El que está por encima de todos, está dentro de mí. Aplaude al Rey de Gloria por esa bendición. No te preocupes por nada. Dios te va a hacer justicia. Vamos, le estoy profetizando a alguien. No te preocupes por nada. Dios te va a hacer justicia, mujer. Dios te va a hacer justicia, hombre. Dios te va a hacer justicia, empresario. Dios te va a hacer justicia, ministro del Evangelio. Dios va a hacer justicia con tus hijos. Va a hacer justicia con tu familia. Va a hacer justicia con tu caso. Te van a atender y te van a tratar bien porque Dios hará justicia Alguien lo puede creer La clave está, si me pueden dar un poquito más de monitor porque quiero oírme mejor La clave está en esto, que nosotros entendamos y nos miremos como Dios nos mira En Argentina, creo que hay alguien de Argentina En Argentina hay una presentadora de televisión muy famosa Ahora se me escapa el nombre, tal vez ellos se acuerden Es una señora muy elegante, muy linda, ya mayor pero muy muy elegante Y es una presentadora muy famosa de televisión Y la señora acuñó una frase que dice Como te ven, te tratan y si te ven mal, te maltratan ¿Alguien lo puede entender? Entonces lo que Dios quiere es que tú te veas como Él te ve Él te ve bendecido hasta las medias Él te ve prosperado y en victoria Él te ve lleno de gozo, de alegría, de paz, de seguridad Usted no me está entendiendo en esta mañana Él te ve en las alturas, no abajo Él te ve dominando, no dominado Él te ve reinando, no oprimido Él te ve sano, no enfermo Oh, alguien lo puede recibir en esta hora Entonces, preséntate ante la vida de esa manera Porque si te van a tratar como te vean Cuando tú te presentas bien puesto, elegante, firme, decidido, convencido La gente te va a respetar La gente va a saber, este es un príncipe de Dios Este es una princesa de Dios Este hombre no le podemos venir con engaños Porque él sabe que Dios lo ha bendecido ¿Alguien lo puede entender? Muchos evangélicos no necesitan al diablo Ellos mismos se hunden Se miran al espejo y dicen Que feo te ves, mira para allá, que desastre No, yo me veo en el espejo cada mañana y digo I feel good I feel good Yo no me voy a echar para lo hondo Que se eche para lo hondo el diablo Desgraciado que está debajo de la planta de nuestro pie Pero la iglesia es bendecida La iglesia es prosperada La iglesia ha sido lavada con la sangre del Cordero La iglesia tiene mejor pacto, mejor promesa Y el Dios Altísimo se nos metió por dentro Eso Hasta los niños gritan Número 5 Número 5 Marcos capítulo 14 Versos del 13 al 15 Esto te va a bendecir hasta las medias Aquí está el Señor dando unas instrucciones Toque a su vecino y dígale El maestro va a hablar Dile, pone atención cabezón O cabezona, depende Dice Envió dos de sus discípulos Y les dijo Id a la ciudad Y os saldrá al encuentro un hombre Que lleva un cántaro de agua Seguidle Míreme acá Le voy a enseñar algo que lo va a bendecir Nadie es insignificante Y cuando tú estás En el lugar correcto En el tiempo correcto Con la asignación correcta Tú eres la persona que Dios va a usar Ah, usted no me entendió Mira cómo empieza este pasaje El Señor ha dicho Anden a la ciudad Y se van a encontrar a un hombre Y lo único extraordinario Que este hombre está haciendo Es que lleva un cántaro de agua encima Cuando lo vean Síganlo En la agenda divina Desde antes de la fundación del mundo Dios determinó Que este Señor Estuviera parado En el lugar correcto En el tiempo correcto Con la asignación correcta Para que siervos de Dios lo vieran Y el propósito de Dios se cumpliera No hay nadie insignificante Dios te va a usar para su gloria Dios te va a usar para su reino ¿Cómo se llamaba ese Señor? La Biblia no dice ¿Cuántas veces más se mencionó en la Biblia? O sea, el tipo apareció Hizo lo suyo Y desapareció Pero si no hubiera estado dispuesto A estar en el lugar correcto En el tiempo correcto Con la asignación correcta No se cumple lo que Dios quería que se cumpliera Oh, le vengo a profetizar a alguien En esta mañana Que Dios te va a usar Dios te va a usar acá en Canadá Dios te va a usar en tu trabajo Dios te va a usar Usted no me está entendiendo Dios te va a usar en tu empresa Dios te va a usar en el ministerio Dios te va a usar en la universidad Dios te va a usar en la calle Tal vez con una cosa grande O con una cosa pequeña Pero Dios te va a usar Vamos, aplauda al Rey de Gloria En esta mañana Seguirle Y donde entrare Decida el Señor de la casa El Maestro dice ¿Dónde está el aposento? ¿Dónde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y Él El dueño de la casa Os mostrará un gran aposento Alto Dígalo, alto ¿Dónde son las reuniones con el Maestro? En las alturas Por eso hablaba el apóstol Que se conectan en oración Y luego no se quieren desconectar Porque la conexión divina Siempre es en las alturas Nota acá Aposento alto Toca tu beso y dile Aguántate, aguántate ahora Aguántate Ya dispuesto Diga conmigo Ya dispuesto Preparad para nosotros Vengo a profetizarle a alguien De parte del Señor En esta mañana Si usted fuera inteligente Ya hubiera levantado Las dos manos al cielo Cuando un profeta Va a soltar una palabra Levante la mano Y recibala Vengo a profetizarle A alguien De parte del Señor Y a decirte Que ya todo está Preparado Para ti El aposento Está preparado La mesa Está servida Las finanzas Ya han sido asignadas La puerta Ya se abrió Alguien debería Creer esto Y aplaudir Como un loco Por esta palabra De Dios Vas a llegar A los lugares Y la puerta Se va a abrir Vas a llegar A los lugares Y la gente Te va a estar esperando Todo está listo Todo está preparado El maestro dijo Está todo preparado Está desde antes De la fundación Del mundo Tu bendición Fue decretada El año pasado Tuvimos en Puerto Rico La grata visita Del apóstol José Satirio Dos Santos ¿Cuántos le conocen? ¿Cuántos han oído De José Satirio Dos Santos? De Colombia De Brasil Pero en Colombia Un general Del ejército De Dios Y el viejo Soltó una palabra Y decía Cargamos Portamos El ADN De Dios Y cada vez Que lleguemos A algún lugar Decía el apóstol La naturaleza Misma Nos va a reconocer Y la naturaleza Va a abrir espacio Para que los hijos De Dios Usted no me está Entendiendo Para que los hijos De Dios Entren Porque la naturaleza Va a reconocer El ADN Del Creador La naturaleza Te va a leer Y el sensor De la naturaleza Va a reconocer La presencia Del Creador Y la naturaleza Tendrá que decir Ábranse las puertas Muévanse A un lado Que el ADN Del Creador Viene caminando Por allí El ADN Del que hizo El Universo César Aleluya Usted debería Aplaudir Y volverse Loco Por esta palabra El diablo Te va a reconocer La enfermedad Te va a reconocer La pobreza Te va a reconocer El fracaso Te va a reconocer La vida Te va a reconocer Y se abrirán Las puertas Me pasa a mí Constantemente Cuando estoy En los aeropuertos Llego a los lugares Y hay un sensor En la parte de arriba Y cuando yo me acerco La puerta Se abre La casa Que ha soñado Es tuya Es tuya En el nombre Del Señor El asunto Está aprobado La plata Ya es tuya Es cuestión De que vayas A firmar Empieza A practicar Tu firma Y te digo algo Cuando compres La casa Vas a tener Que firmar Muchos papeles Pero no importa Practica Empieza A practicar Por la fe Dile al que Está a tu lado No me critiques Estoy practicando La firma De la compra De mi casa De la compra De mi coche De la compra De mi negocio De la compra De la oficina Del pago De la universidad De los chicos Alguien debería Creer esta palabra En esta mañana Vamos Canadá Vamos iglesia Que Dios Se ha desatado En esta mañana En este lugar La gente Te va a reconocer A cuantos Le ha pasado Que han estado Comiendo En un restaurante Tranquilo Y cuando usted Pide la cuenta Para pagarla Le dicen No Ya está paga Y como así Si Ya la pagó Y quien la pagó Aquella persona La pagó Y cuando usted Mira para allá Usted no sabe A cuantos Le ha pasado Ahí me pasa Constantemente Que tal Gracias Quienes son No apóstol Usted me cambió La vida Con una palabra La gente Te va a reconocer Recientemente Estuvimos en Nicaragua Yo digo los testimonios Con nombre y apellido Para que la gente Sepa que no me lo Ando inventando Y allá está El pastor Creo que De la iglesia Más grande De Nicaragua De apellido Duarte El pastor Omar Duarte Lindo hombre De Dios No muy grande De estatura Pero que corazón Ese hombre Lo conoce Hasta el polvo De la tierra En Nicaragua Yo andaba Con él Me llevó Al aeropuerto El hombre Y si se Si se tira Para alcalde Gana la alcaldía Todo el mundo Lo conoce Todo el mundo Lo saluda Todo el mundo Lo respeta Me entrega Allá Y me dice Ya puede entrar Y yo entro El oficial De inmigración Me toma el pasaporte Y me pregunta Ese es el pastor Duarte ¿Verdad? Y yo dije Si señor Y me dice Siga La gente Te va a conocer Oh yo no sé Si usted Me estará entendiendo Pero yo le quiero Yo le quiero Profetizar a alguien En esta mañana Que usted vino De Colombia De Venezuela De Argentina Usted vino De otro país Esta no es su tierra Pero aquí Te van a conocer Canadá Abrirá sus puertas Para ti La empresa La finanza El favor de Dios Se va a manifestar Aquí en Canadá Para ti Que llegaste de lejos ¿Lo puedes creer? Aplaude al Rey De gloria De gloria En esta mañana Que bárbaro Diga todo Está dispuesto Está esperando Un hijo Listo Capaz que esta misma noche Te preñen Nota aclaratoria Si estás casado O casada Número 6 Lucas capítulo 24 Verso 49 Lucas 24 Lucas 24 Perdón Verso 49 Dice acá el Señor He aquí yo enviaré La promesa de mi Padre Sobre vosotros Diga ya está hecho Pero quedaos vosotros En la ciudad de Jerusalén Hasta que seáis investidos De poder Desde lo alto La bendición que Dios Le ofreció a sus discípulos Y a la iglesia Era que seríamos llenos De poder De lo Alto Diga eso ya se dio Vamos diga ya tenemos Poder de lo alto Apóstol ahora la diferencia En la iglesia Es que nosotros No ministramos El poder de lo alto De arriba para abajo Sino de adentro Para afuera Número 7 Efesios capítulo 2 Versos del 4 al 6 Esto es una base Que estoy poniendo Esto es como un A ver como se dice Aperitivo en francés Aperitivo Ok por ahí más o menos Un appetizer Una entradita Efesios capítulo 2 Versos del 4 al 6 Pero Dios que es pobre Pero Dios que es pobre Pero Dios que es En misericordia Por su gran amor Con que nos amó Aun estando nosotros Muertos en pecados Nos dio vida Juntamente con Cristo Por gracia soy salvos Y juntamente con Él Nos resucitó Y así mismo Nos hizo sentar En los lugares celestiales Con Cristo Jesús Nota Dos cosas importantes En este pasaje Cuando usted y yo Estábamos muertos En delitos Y pecados Nos dio vida Ojo Atienda Cuando estábamos muertos En pecado Nos dio vida Imagínate lo que tiene Ahora para nosotros Que estamos vivos Por su gracia Y la segunda cosa Importantísima No solamente Nos dio vida Sino que Nos hizo sentar En lugares celestiales Con Cristo Jesús Mira acá Piensen esto Una imagen Acá está el trono De Dios Padre La Biblia dice Que a la diestra Del trono de Dios Padre ¿Quién está? Jesús el Señor A la diestra Del poder de Dios ¿Está quién? Jesús el Señor ¿Qué dice ese pasaje? Que tú estás sentado Juntamente con Él A la diestra De Dios Padre En las alturas Diga En las alturas Nota entonces Que en base A este pasaje bíblico Y todo lo que te he dicho Usted y yo Aunque tenemos La plataforma Restringida De tiempo y espacio También tenemos La eterna Porque lo llevamos Por dentro Y en el Espíritu Estamos sentados En las alturas Aprende a vivir Mirando de arriba Para abajo Aprende a vivir A hablar A moverte Sabiendo que estás Sentado En lugares celestiales Con Cristo Jesús Vamos a aplaudar El Rey de Gloria Número 8 Santiago Santiago Capítulo 1 Verso 17 Toda buena dádiva Y todo don Perfecto Todo regalo Perfecto Todo obsequio Perfecto Desciende De lo alto Del Padre De las luces En el cual no hay mudanza Ni sombra De variación Todo lo bueno De Dios Para tu vida Ha venido de arriba Yo observo mucho Y he observado Mucho A muchos animales En ningún lugar De la Biblia Se nos compara A nosotros Los creyentes Con el cerdo El marrano El chancho El cochino El puerco Como se le llame ¿Ves? En ningún lugar Y yo me puse A mirar al cerdo El cerdo No No Camina Nunca mirando Hacia arriba Todo el tiempo Está mirando Hacia abajo Con la trompa Metida en el lodo En la escoria Buscando Que comer Su diseño Fue para mirar Para abajo Por eso A ti ni a mí Nos comparan Con el cerdo Mas sin embargo Nos comparan Con el águila Volaré Oh Oh Con el águila Que puede mirar Desde arriba Y ve todo diferente Y tiene un alcance Visual increíble Puede estar Puede estar altísimo En el cielo Y allá dentro del agua Ve un pescadito Inocente Que va flotando Y desde allá Le pone el ojo Y se lanza en picada Porque cuando Dios Te revela Lo que es tuyo Tú tienes el poder Para lanzarte en picada Desde las alturas Y agarrar Aquello que te pertenece Y nadie Te lo puede quitar ¿Cuántos lo pueden creer? Diga Me viene de arriba Vamos Yo quiero que te vuelvas loco Ahora Te vuelvas loco Ponte de pie Ponte de pie Donde estás ahí Sacude al que está a tu lado Tócalo Y dile Levántate Elévate 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 Yo me conocí Yo me conocí con estos pastores En Italia Un guatemalteco y un boricua Conociéndose en Italia En Italia En Italia En Italia Y desde que los vi Se me metieron en el corazón Cinco años después de eso Cinco fueron Y amé a esta mujer De una manera especial De una manera especial Bueno mi esposa estaba conmigo Y decía Que gente linda esta Tienen algo que me gusta Y mire que yo conozco gente En todas partes del mundo Y lejos de mí Usar de labios lisonjeros En esta mañana Porque estoy delante De la presencia del Señor Yo conozco gente Que le doy la mano Y nunca más le doy Ni el pensamiento De verdad O sea No me interesa para nada Porque son gente Que están en otra cosa Pero vi a esta gente Y dije Wow Que lindo Y por eso le llamaba Cada rato Y como él no me contestaba Yo oraba Y decía Algo le debe estar pasando Al brother Yo lo voy a bendecir Hasta que me conteste Yo lo voy a seguir bendiciendo Hasta que un día me conteste Y un día Él me contactó Resurgió Después de cinco años Y esta es la segunda vez Que estamos acá Y volvemos en octubre Y me voy a traer a un hijo Me voy a traer a un hijo espiritual Y el apóstol ha diseñado Un evento Empresarial apostólico De otro nivel De otro nivel Y luego habrá una semana De gloria Aquí en la iglesia Yo te quiero decir Que esta congregación Forma parte De la agenda Escúcheme lo que le voy A profetizar ahora He dejado el mensaje Atrás un segundo Porque estoy fluyendo En lo que Dios me está dando Como Dios ve desde arriba Todas las cosas Nosotros no Pero Él sí Ahora yo he podido ver Por gracia del Espíritu Santo Desde esa plataforma Interior Eterna Que llevo por dentro Un vestigio Simultáneamente De pasado Presente Y futuro De esta congregación Esta congregación Fue puesta por Dios Acá Porque parte De la historia De Montreal Será escrita Por ustedes Oiga lo que le digo Yo soy un lobo viejo Yo llevo en esto Todos los años del mundo Y en todas las ciudades Hay iglesias Pero hay iglesias Que han sido puestas Por Dios Para marcar La historia De las ciudades Este será Un lugar emblemático Este será Un lugar de referencia Este será La gente Tus hijos Y tus nietos Hablarán De lo que pasaba Yo no sé Si usted lo puede recibir Pero yo siento La presencia de Dios Al decirte Estas palabras Las iglesias Esta iglesia Forma parte De la historia De esta ciudad Se hablará De antes Y después De esta iglesia No simplemente Unos pastores Que vinieron De Guatemala Fundaron una obrita Pasaron mil problemas No Llegaron enviados Por Dios Cierto Pasaron mil problemas Pero vinieron A cambiar La historia De esta ciudad Y tú formas Parte de eso Tú formas Parte de eso Si yo fuera tuyo Estuviera aplaudiendo Y gritando Como un loco Este año 2015 Va a ser un año De revelación De estas verdades Para esta iglesia Y profetizo Y profetizo Que gente Que se fue Hablando mal Tendrán que regresar Reconociendo Que la gloria De Dios Está en este lugar Que gente Que gente que criticó Porque no entendió Porque no entendió Abrirán los ojos Maravillados Y dirán Wow Mira lo que Ha hecho Dios Aleluya ¿Cuántos ¿Cuántos lo reciben? Diga Año 2015 Esto es otra cosa Diga otra cosa Otra cosa Siéntese Que le voy a enseñar A Huaca Que le va a bendecir Apóstol Me puse a pensar En la cuestión Del 2015 Yo no soy muy inteligente En realidad Soy bastante ignorante Por eso pregunto Como un loco Y dije ¿Cómo le hago Señor? ¿Cómo encajo Acá El 20 Con el 15 Y la cosa? Eureka Se me prendió El bombillito 20 Llego por multiplicar 10 por 2 Sencillito Y en la Biblia El 10 Habla de todo Lo que es Perfecto Y completo Y el 10 Habla de prosperidad Cada vez que tú ves El 10 En la Biblia Habla de prosperidad A Jacob Su suegro Le cambió El salario 10 veces Pero Dios 10 veces Dios lo prosperó Cuando Abraham Envió A su siervo Eliezer A buscarle Esposa A su hijo El tipo Cargó ¿Cuántos camellos Llenos de riqueza? 10 Donde quiera Que te metas En la Biblia El 10 Forma parte De todo lo que Tiene que ver Con finanzas Así que yo te voy A dar un consejo De gratis En lo que resta De este año Bendice siempre A Dios En múltiplos De 10 Siempre bendice A Dios En múltiplos De 10 Entonces 20 Dije 10 Por 2 Si usted Quiere recibir Esta palabra Profética Levante su mano Porque yo quiero Declarar Que para todo Aquel que lo pueda Creer La primera parte De este año 20 15 La primera parte Que es 20 Te lo profetizo Si lo puedes creer Será para ti Para tu familia Para tu empresa Y para tu ministerio Un año De doble porción De prosperidad Doble porción De prosperidad No una Doble Toca a tu vecino Y dile Doble 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 Vamos Tienes una empresa Créele a Dios Por una segunda empresa Tienes una casa Una segunda casa Te van a preñar Cuidado Que sean gemelos Vamos Diga doble 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 Vamos Yo quiero que esta palabra Corra por todo este auditorio Doble 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 Porción De prosperidad Doble Te van a dar doble Te van a dar doble Te van a dar doble 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 porción De prosperidad Si tú estás listo Para recibir eso Grita como un loco Doble porción Doble porción De prosperidad Tu semilla Tu semilla Parirá doble Tu esfuerzo Será doblemente Recompensado Alguien lo puede creer Alguien lo puede recibir Que bárbaro Siéntese un instante Lo que le enseña El otro Y me queda entonces El quince Diga quince Y para seguir con la misma línea Dije sencillo Tres por Cinco Tres en la Biblia Habla de la divinidad Padre Hijo Espíritu Santo Espíritu Alma Y cuerpo Todo Que tiene que ver Con el trece En la Biblia Habla De Dios De la Trinidad Y el cinco En la Biblia Habla de la gracia Cinco heridas En el cuerpo de Cristo En la cruz del Calvario El Salmo cinco Habla sobre la gracia En el Nuevo Testamento La historia Del estanque De Betesda Dice Que tenía Cinco pórticos Para llegar Al estanque Betesda Quiere decir Lugar de gracia Casa de misericordia Son cinco Los ministerios De ascensión En la Biblia Ministerios De gobierno Ministerios De poder Apóstol Profeta Evangelista Pastor Y maestro Son cinco Los nombres Redentivos De Dios En la Biblia En el Antiguo Testamento Porque un niño Nos es nacido Y un hijo Nos es dado Y el principado Sobre su hombro Paréntesis Principado Sobre su hombro Principado Es poder Principado Es potestad Principado Es empoderamiento Principado Es autoridad Sobre quien Está el principado Sobre su hombro Donde está el hombro En el cuerpo Quien es el cuerpo Es la iglesia Quien es la iglesia Eres tu Eres tu Eres tu El principado Ha sido depositado Sobre los hombros Del cuerpo Y el cuerpo Es la iglesia Y se llamará su nombre Vaya contando Admirable Consejero Dios fuerte Padre eterno Príncipe De paz Cinco Donde quiera Que te metas En la Biblia Cuatro Es el número Del hombre Uno más Añadido al hombre Favor inmerecido Cinco Gracia La bendita Gracia de Dios Quiero profetizar Quiero profetizar Le quiero profetizar A alguien En este momento De la parte 15 Del año 2015 Prepare Sus manos Y reciba Por fe Esta palabra Mira El de allá Te ha estado Un guante De pelota ¿Viste eso? El tipo Tiene un guante De pelota El tipo Está preparado Primera vez Que veo Un guante De pelota En una congregación Cuando estoy Soltando Una palabra Ese tipo Sabe Lo que está Haciendo Un guante De pelota Ayer lo tiene Yo voy A profetizar Que esta porción Del 15 De este año 2015 Será Para todo Aquel Que lo pueda Creer Antes De soltar Yo quiero El de la batería Acá arriba Yo quiero La tecladista Acá arriba Conmigo Pero ya Volando Ya Venga Eso hay que darle Con todo Hermano Batería No está el del bajo El del bajo También Venga Yo voy a profetizar Esto Pero lo quiero Profetizar Con ruido Con voz De júbilo Con algarabía Con gloria Conmigo 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 Yo quiero Profetizar Para todo Aquel Que lo quiera Creer Y cuando lo Profetice Entonces Soltamos Los caballos Eso es cerrado Conmigo Aguanta Año 15 Será Para tu casa Tu familia Tu negocio Tu empresa Tu cuerpo Tu corazón Tu finanzas Todo lo que tenga Que ver Contigo El año De la triple Porción De gracia divina Triple 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 Porción De gracia Divina Doble Porción De Prosperidad Triple Porción De gracia Divina Doble Porción De Prosperidad Triple Porción De Gracia Divina Doble Porción De Prosperidad Triple Porción De Gracia Divina ¿Dónde está el pueblo que se alegra? ¿Dónde está el pueblo que danza? ¿Dónde está el pueblo que aplaude? ¿Dónde está el pueblo que remolina? ¡Y es! ¡Y es! ¡Gózate, iglesia! ¡Gózate! ¡Celebra! Primicias, bendición, prosperidad, gracias. ¡Gózate, iglesia! ¡Gózate, iglesia! No se vayan, quédense por ahí. Pero calladitos, tranquilos. Pendiente a mi mano todo el tiempo. Entonces, apóstol, me puse a buscar en la Biblia. Dice, Señor, ayúdame, ¿qué le doy a esta gente? Y me llevó a varios pasajes bíblicos, precisamente en los capítulos 20, versículos. ¡Linda, iglesia inteligente! El primero, Génesis 20, 15. Génesis 20, y dijo a Bimelec, le está hablando Abraham, el siervo de Dios, y le dice, He aquí mi tierra, está delante de ti. El rey de la tierra, le dice al siervo de Dios, he aquí mi tierra, está. No, ese es el 16, papá, es el 15. Que Dios te perdone, porque yo no te voy a perdonar. He aquí mi tierra, está delante de ti. Habita donde bien te parezca, suena bien. Pero, ¿cómo lo diríamos en Puerto Rico? ¿Cómo lo diríamos en Colombia? Donde te dé la gana, negro. Donde te dé la gana vivir. Vas a vivir, usted no me está entendiendo. Habita donde quieras vivir. Donde te dé la gana. Come lo que te dé la gana comer. Vístete lo que te dé la gana vestirte. Maneja lo que te dé la gana. Dale, con todo, dale. Levanta tu mano. Levanta tu mano que te profetizo. Este será un tiempo para escoger tu heredad. Compra la casa que te dé la gana. Vive donde te dé la gana. Maneja lo que te dé la gana. Vístete lo que te dé la gana. Preña la negra cada vez que te dé la gana. Para que te respete. Segundo pasaje bíblico. Éxodo. Uy. ¿Qué dice? Grítelo. No. Levanta su mano que le voy a profetizar. Será un tiempo para afirmar la fidelidad honrando a Dios Padre con nuestras finanzas. Año 2015. No se hurta más. No se roba más. Será el año de ser fiel a Dios con diezmos. Vamos, dígalo, diezmos. Ofrendas, pactos y primicias. Declare conmigo. Y la bendición de Dios me alcanzará hasta las medias. A mí y a mi descendencia. Para siempre. Para siempre. Entiéndame. La gente que no entiende esto. Dice, no. Eso del diezmo. A mí no me toca. Eso es de la ley. Provoca decirles. Cabezón. Cuando Jacob prometió darle a Dios el diezmo de todo. Moisés no había nacido. No había ley que hablara de diezmo. El diezmo no es de la ley. El diezmo no es de la gracia. El diezmo es de Dios. Primicias no son de la ley. Ni son de la gracia. Son de Dios. Es la forma en que un corazón agradecido le dice a Dios de la abundancia que me has dado. Lo primero, lo más excelso, lo escogido es para ti, Señor. Conmigo. Le voy a dar un consejo de amigo. Ni de apóstoles. Olvídese de eso. De amigo. Hágase un favor a usted mismo. Diezme. Amén. Amén. Si usted no lo hace, usted se está robando la mayor bendición de su vida. No va a perder la salvación. Sigue siendo hijo de Dios. Pero se va a perder una de las mayores bendiciones del cielo. Amén. Amén. Yo he descubierto que en las iglesias las mujeres son más dadas a dar que los hombres. Pero yo ando rompiendo ese paradigma. Yo ando rompiendo ese paradigma. Y yo ando declarando que los hombres se van a levantar. Como reyes. A honrar a Dios. Con toda su finanza. ¿Dónde está el pueblo que recibe esa palabra? Número tres. Primera de Samuel. Y no apartarás tu misericordia de mi casa. Para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David. De la casa de la tierra. No dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Levante su mano que le quiero profetizar en base a ese texto. Samuel 20.15. Este será un tiempo de valorizar los pactos de amor y de amistad. Escúcheme. Jonatán es príncipe. ¿Hijo de quién? De Saúl que era el rey. David era un plebeyo. Un pastorcillo de ovejas. Ediondo a pupú de oveja. Pero Jonatán vio en él la gracia de Dios. Y supo que David sería rey y no él que era el príncipe. Hay que tener. Hay que tener para reconocer eso. Y hace un pacto. Y hace un pacto Jonatán con David porque lo amaba. Algunos ignorantes han dicho que eran homosexuales. Nada más lejos de la verdad. No eran dos hombres homosexuales. Y yo respeto, tengo amigos que son homosexuales. Pero la conducta está contraria a la Biblia y yo mantengo mi postura. David y Jonatán no eran dos homosexuales. Eran dos guerreros de Dios. Que como hombres se amaron el uno al otro. E hicieron un pacto de amistad y de fidelidad. Y Jonatán le dice. Tú vas a ser rey y yo te voy a servir. Y cuando Dios haya cortado a todos tus enemigos. Acordate de mí y de mi familia. Porque tenemos un pacto. Usted ha leído la Biblia. Usted sabe. Que Saúl fue muerto. Y Jonatán también. Y cuando murió Jonatán dice que la nodriza. Que cuidaba a un niño suyo. Corrió con el niño y se le cayó. Y quedó torcido de los pies. Quedó lisiado de los pies el niño. Le pusieron de nombre Mefiboset. Pero era torcido de los pies. Y se lo llevaron. Y dice la Biblia que habitó en un lugar llamado Lodebar. Que quiere decir lugar de silencio. Lugar de no comunicación. Lugar de anonimato. Mefiboset era hijo de príncipe. Era nieto de rey. Y vivía en el anonimato. Hasta que un buen día. David se acordó. Del pacto que había hecho con su amigo Jonatán. Cuida a tus amigos en este tiempo. Cuida a tus relaciones de hermandad y de compañerismo. Porque cuando más tú lo necesites. Un amigo se va a acordar de ti. Y David ha dicho. Ha quedado alguien de la casa de Saúl. De Jonatán. Que yo pueda bendecir. Y le han dicho. Sí. Ha quedado un muchacho por allá. Que está torcido de los pies. Y vive por allá. Mándenlo a buscar. Y han mandado a buscar al muchacho. Y ha llegado. Y dice la Biblia que cayó al suelo como postrado ante David. Y le dice. ¿Quién es este perro muerto? Para que mi señor el rey me mande a llamar. Mefiboset creía que David lo iba a matar. En síntesis. David lo pone de pie. Y le dice. No. Levántate. Tú no eres ningún perro muerto. Tú eres el hijo de mi amigo. Y yo te voy a bendecir. Hasta las medias te voy a bendecir. Y el rey dio orden. Toque a su vecino y dígale. El rey va a dar órdenes. El rey dio orden y dijo. Le dice a un siervo. Tú ponte de pie. Todas las riquezas que eran de Saúl. Todas las riquezas que eran de Jonatán. Tú se las vas a administrar a este hijo de ellos. Y ahora este será tu señor. Todas las riquezas se las administras a él. Las tierras. El ganado. Todo. Tú trabajas ahora para tu señor Mefiboset. Pero a Mefiboset le dijo. Esto te va a volar la cabeza. A Mefiboset le dijo. Tú te sentarás a mi mesa. Tú te sentarás a mi mesa. Y tú comerás mi pan. Mi carne y mi vino. Eso es pura gracia en el viejo testamento. ¿Tú sabes lo que era esto? Era David diciéndole a Mefiboset. Siéntate a mi mesa como un príncipe. Como un hijo. A mi mesa real. De aquí para arriba. Todo el mundo verá un príncipe. Y de aquí para abajo. El manto de mi gracia. Cubrirá tu defecto. Alguien lo puede recibir. Amigos, hay más cercano que un hermano, dice la Biblia. Así es que cuida tus amistades. Honra tus pactos de amistad. Bendice a esa gente porque cuando más tú lo necesites, un amigo, una amiga te va a dar la mano. Número cuatro. Segunda de crónicas. 20.15. Son las doce y media. ¿Me dan cinco minutos? Seguimos. Paramos. Seguimos. Paramos. Está activado. ¿Estás casado? ¿Tienes novia? ¿Dónde está la novia? Allá atrás. ¿La escondiste? La escondió para que no se la lleve. Segunda de crónicas. 20.15. Y dijo. Oíd, Judá. Oíd, iglesia, ministerio, restauración. Y todos vosotros moradores. De Montreal. Y tú. Apóstol Bairon. Jehová os dice así. No temáis. Ni os amedrentéis delante de esta tan grande multitud. Porque no es vuestra la guerra. No es vuestra la batalla. Sino de Jehová. Levanta tu mano. Y quiero profetizar que este será un tiempo para esta iglesia, para este ministerio, para estas familias. Tiempo de respaldo divino ante grandes pruebas. Si usted lo puede creer, aplauda al Rey de Gloria. El enemigo se va a levantar. Pero no será tuya la guerra, será de Dios. Proverbios. Y número cinco. Proverbios. Hay oro. Y hay multitud de piedras. Preciosas. Diga, eso es muy bueno. Dígalo. Si alguien acá tiene problemas con el oro y con los diamantes y las piedras preciosas, usted las puede pasar acá al frente. Nosotros le liberamos de esa carga. La iglesia muy amablemente administrará esa cuestión. Hay oro y hay multitud de piedras preciosas. Mas los labios prudentes son joya preciosa. Levanta tu mano que quiero profetizar. Ese será un tiempo de hablar bien y hacer confesiones bíblicas. La mayor parte de nuestros problemas no es el diablo, es la bemba de nosotros. La bemba, diga, la bemba. Porque no hablamos bien. Vivimos repitiendo lo que vemos. Enseñanza. En ningún lugar de la Biblia. A nosotros se nos llama a confesar lo que vemos. No es lo que sentimos, sino lo que creemos. Creí por lo cual hablé. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiar, yo he vencido al mundo. Dijo el Señor. Diga el débil. No es lo que tú sientas, es lo que tú quieras sentir. No es lo que tú veas, es lo que tú quieras ver. No es lo que tú percibas, es lo que tú quieras percibir. Será un año para corregir nuestra forma de hablar. Muchas veces te da un dolorcito de cabeza y te quieres morir porque te dice que es un tumor en el cerebro. No es ningún tumor en el cerebro. Muchas veces te da un dolor de estómago y quieres salir corriendo porque te estás muriendo. No, es un tapón de plátano verde. El apóstol no sabía lo que era eso. Tuvo que venir un colombiano a explicárselo. Este será un tiempo de buenas confesiones. Hablemos lo mejor de nuestra pastora. Hablemos lo mejor de nuestro pastor. Hablemos lo mejor de esta iglesia. Hablemos lo mejor del ministerio de adoración. Hablemos lo mejor de esta ciudad. Hablemos lo mejor de esta nación hermosa de Canadá. Hablemos lo mejor de la familia, de los hijos, del esposo, de la esposa. Hablemos lo mejor. Porque de la abundancia del corazón. Y un corazón que está lleno de la palabra, hablará la palabra del Señor. ¿Alguien lo puede recibir? Maravilloso. Muy bien. Abacuc. Música de predicador triste. También que iba todo. Yo estaba hasta motivado con la sabiduría de ellos. ¿Qué Biblia estás leyendo? ¿Cuántos capítulos tiene Abacuc en esa Biblia tuya? Y no es nada. Querida, gustó en verte. ¿Cómo estás? Linda, como siempre. No se meta, era con ella. Y lo peor del caso es que el pastor los vio a todos. Todos los que dijeron, 2015. Quedaron anotados en la página de Cheo. Y mañana empiezan seis meses de disciplina. Querido. Tres capitulitos, nada más. No hay más. Tres capitulitos. ¿Viste cómo se lanzaron? ¿Viste lanzaron? Einstein dijo. Todos somos muy ignorantes. Pero no todos ignoramos las mismas cosas. Solamente tiene tres capítulos. Y es un profeta raro. Porque todos los profetas en la Biblia le hablan al pueblo la palabra de Dios. A Bacuc le habla a Dios las quejas del pueblo. Tres capítulos. Capítulo uno. Se queja. Capítulo dos. Dios le da en un nugget, en una piedrita de oro. La revelación del Evangelio. El justo, por su fe, vivirá. Capítulo tres. El hombre recapitula todo. Y suelta una palabra. Y allí es que te quiero llevar. Porque hasta ahora todo lo que te dije. Fue la introducción. Ay, cómo me gusta esto más que la comida. Pero quiero comer. Quiero comer. Abacuc. Capítulo tres. Verso diecisiete. Solamente el verso diecisiete. Me pones allí ahora. Usted lo conoce. ¿Cierto? Yo voy a leer la primera parte y usted lee lo que yo no diga. Pero dígalo bien fuerte. Aunque la higuera. Ni en las vides. Aunque falte el producto. Y los labrados. Y las ovejas. Y no haya vacas. Diga conmigo. Tragedia. Diga conmigo. Crisis. Crisis. ¿Qué es lo único que falta en ese bendito texto bíblico? Que digan que violen a Garfield. Aunque Garfield se ha violado. Y la suegra se mude conmigo. Es lo único que falta. Porque lo demás está todo en crisis. ¿Se acuerdan al principio? Que le hablé de cuántas plataformas. Y la primera es que. Tiempo y espacio. Limitada. El verso diecisiete. El profeta está hablando. De la limitada plataforma. De tiempo y espacio. Y está diciendo. Aunque pase todo esto. Aunque la higuera no florezca. Ni en las vides haya fruto. Y aunque falte el producto del olivo. Y los lagares no den mantenimiento. Y las vacas sean quitadas de la majada. Aunque pase todo esto. En este primer plano. De tiempo y espacio. Limitado. Ojo ahora. Verso dieciocho. La primera cosa que dice el verso dieciocho. ¿Qué es? Grítelo. 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 Ahora quédese conmigo. El profeta en el verso diecisiete. Está en el plano inferior. De tiempo y espacio. ¿Es cierto? Sí es cierto. ¿Es real? Sí es real. Pero está aquí abajo. Pero en el verso dieciocho. ¿Qué declara? Grítelo. Con todo es esto. Aquí abajo hay crisis. Pero con todo. Yo me alegraré en Jehová. Y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¡Au! Oiga. ¿Qué está diciendo el profeta? Iglesia. Apréndelo. Abajo hay crisis. Pero yo estoy en otro nivel. En la plataforma de tiempo y espacio. Hay crisis. Pero yo estoy en otro nivel de eternidad. Por eso el profeta y la iglesia podemos declarar al unísono. Con todo yo me alegraré en Jehová. Y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Dónde está el pueblo que se goza? ¿Dónde está el pueblo alegre? Note que es una realidad lo que está pasando. Pero te lo pruebo. El costo del combustible ha subido mundialmente. ¿Sí o no? ¡Sí! Pregunta. ¿Has dejado tú de echar gasolina? ¡No! ¿Sigues yendo al mismo sitio? ¿Sigues llenando tu tanque? ¿Has dejado de comer? ¡No! ¿Has dejado de vestir? ¡No! ¿Has dejado de diezmar? ¿Has dejado de traer primicias? ¡No! ¿Has dejado de pactar? ¿Has dejado de bendecir? ¡No! Pues al diablo con lo que la gente piense. Porque usted y yo estamos en otro nivel. Y nota, quédate de pie. Nota el verso 19. Zúmbalo. Jehová el Señor es mi fortaleza. ¿Dónde están las manos que se levantan y declaran que Dios es su fortaleza? Abajo hay necesidad, pero Dios es tu fortaleza. Abajo hay desesperación, pero Dios es tu fortaleza. Abajo hay crisis, pero Dios es tu fortaleza. ¿Dónde está la gente que lo cree en esta tarde? ¿Dónde está la gente que lo cree en esta tarde? Y dice más. El cual hace mis pies como de siervas. Cervatillos, venaditos, es un animal precioso, lindo, espectacular. Allá en la Florida donde vivimos con la Bruni hay muchos venaditos. Ojo acá, niña, que me vas a marcar ahí un pendiente, agudito. El venadito es un animal muy elegante, así como el predicador. Se para así muy fino. Caminan así con ese. Son bellos, son espectaculares. Y a veces cuando vamos caminando con la Bruni, vemos venaditos y ellos nos miran. Y levantan así. Y si nosotros hacemos el pequeño aguaje de acercarnos, ellos levantan una patita. Ojo para cuando levante la patita. Un solo acorde al tiempo con la patita levantada. ¿Estás viendo? Mírame aquí. Cuando se le acerca a uno al venadito, el venadito mira a uno y si me muevo hace... Te fuiste, querida, acá. Bueno, ensayo. No, agudo, bien finito, acá. Uno solo, una sola nota. Eso. Ahí está. El venadito nos mira, nosotros lo miramos. Y si nos acercamos... Una centésima atrasado, con tiempo. Eso. Y cuando levanta la patita, está listo para pegar un solo brinco. Y si nosotros nos acercamos... Imagínate la cámara lenta. De inmediato salta. Y en una nada, en una porción de segundo, está allá en el otro lado, porque se ha pegado unos cuantos saltos y se salió del peligro. La Biblia dice que Dios te ha dado, iglesia, pies como de siervas, para que tú le brinques por encima a todos los problemas de la vida. Pero lo hagas, lo hagas con belleza, lo hagas con estilo, lo hagas con gracia. No lo hagas, no lo hagas como un elefante, trotón. Lo hagas como una persona que tiene la gracia de Dios en él. ¿Dónde están los que tienen pies como de venadizo, como de... En vez de estar quejándote en contra de la vida, bríncale por encima al diablo. Bríncale por encima a la pobreza, a la maldición, al hambre, a la enfermedad, porque Dios te ha empoderado para hacerlo. Con esto termino ahora. Oye, es impresionante. No solamente hace tus pies como de siervas, ahora mira lo que dice la última frase. A ver, a ver, a ver. Mira lo que no dice. ¿Qué es lo que no dice? No dice en las alturas me hace andar. ¿Qué sí dice? ¿Qué sí dice? No en las de afuera alturas, en mis alturas no es en el nivel de tiempo y espacio limitado, es en el nivel de la eternidad que llevo por dentro. Mis alturas están por dentro. ¿Cuántos lo pueden creer? por eso yo te insto en esta tarde a que creas y declares año 2015 desde arriba se ve diferente. Celebra un instante, celebra. tres cosas. ¿Ahí dónde estás? Tres cosas. Primero, si en esta tarde hay aquí un hombre o una mujer que necesita recibir a Jesús como su Señor, como su Salvador en este momento, yo te invito a que tú levantes tu mano donde quiera que estés y me digas al levantar tu mano, yo quiero recibir a Jesús. Ahí veo una mano que se ha levantado. alguien más que levante su mano. No, no, no aplauda a nadie todavía, no, todavía no, al final, voy con calma. Quiero que la gente me entienda, pastor. Todo aquel que hoy y quiero ir para que la traducción quede chévere también. todo aquel que en esta tarde me diga, predicador, yo necesito recibir la vida de Dios en mi corazón. Yo necesito hacer a Jesús el Señor y Salvador de mi vida. Esa persona que nunca lo hizo, levanta su mano en este momento y vamos a orar por usted. O si hay alguna persona, ya hay tres personas que han levantado su mano. Si hay alguna otra persona en este auditorio que en esta tarde dice, yo necesito reconciliarme con el Señor en esta tarde y volver a la mesa de mi Padre, esta invitación es para ti también. Levanta tu mano si es que hay alguien que se reconcilia con el Señor. Ahí veo una mano, habrá alguien más. Habrá alguien más, allá veo otra mano. habrá alguien más. Usted iglesia puede orar con los ojos abiertos y que solamente levanten las manos aquellos que reciben al Señor hoy o se reconcilian con el Señor. Esto es lo que vamos a hacer. Cuando yo le indique, la iglesia va a comenzar a aplaudir. Cuando yo le indique. Y cuando todas las personas que han levantado la mano escuchen el aplauso de la iglesia quiero que vengan corriendo aquí al frente de esta plataforma y que los servidores vengan con ellos para orar con ellos porque vamos a celebrar su salvación. La iglesia aplaude y usted viene. ¡Gracias! 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 Quiero que hagamos una sencilla oración a Dios muy sencilla y todas las personas que han pasado al frente las repitan conmigo es muy sencillo es muy sencillo y dígalo en la forma en que usted lo quiera decir en el idioma en que lo quiera decir está bien con tal de que me pueda entender bendito sea Jesús alguien tradúzcale ahí directamente no hay problema en lo que llega en lo que llega el artefacto todo el mundo repite esta oración conmigo Señor Jesús toda la iglesia y todos ustedes repitan Señor Jesús gracias por amarme tanto y haber pagado el precio por mi vida en esta tarde te entrego mi corazón y recibo tu amor tu salvación y tu vida desde hoy en adelante comienza para mi una nueva experiencia una nueva vida y nunca jamás seré igual gracias porque con mi boca declaro que Jesús es mi Señor y mi Salvador y mi Dios desde ahora y para siempre amén le damos un aplauso grande unos abrazos por favor los abrazamos le damos la bienvenida le damos la mano eso es y los atendemos por favor un aplauso fuerte mientras los despedimos acá a mi mano derecha sigan por favor gracias la iglesia les quiere atender segunda cosa ponga su mano en su pecho en cualquiera de los dos lugares donde usted siente el tucutucu del corazón y míreme acá amado de mi Padre amado de mi Señor yo te bendigo te bendigo como un padre bendice a sus hijos y declaro sobre tu vida cielos abiertos que la gracia del todopoderoso dirija tus pasos cada día amados de mi Padre bendigo vuestra entrada y vuestra salida vuestras familias vuestras empresas negocios trabajos vuestras finanzas bendigo vuestros cuerpos con salud y vuestras mentes con claridad con ideas de bendición ideas de multiplicación y declaro que la palabra que durante estos tres días te ha sido ministrada ha hallado cabida en tu corazón y dará fruto abundante y permanente con estas palabras yo te bendigo amado de mi Padre y declaro que el mejor tiempo de tu vida acaba de comenzar en el nombre en el nombre de Jesús tercera cosa pero permítame antes decirle algo muy importante Dios está aquí hay una presencia de amor de Dios en este lugar Dios ama esta iglesia y alguien dirá bueno eso se sabe escúcheme Dios ama esta casa he sentido una ternura y una compasión del corazón de mi Padre para con ustedes que me ha conmovido las entrañas y Dios está complacido con esta casa porque vosotros habéis tocado su corazón con vuestras oraciones y con vuestras manos levantadas para honrarle en este auditorio en sus casas en sus lugares de trabajo y el Señor me ha dicho y espero que para usted esto tenga algún tipo de valor diles cuánto los quiero diles que a todos les llevo esculpidos en las palmas de mis manos apóstol ayer con mi poco conocimiento del Facebook subí algunas fotos de la primera reunión donde todo este auditorio se llenó de plata de cosas prendas oro cosas y alguien de México escribió preguntando podría usted explicarme por qué ponen el dinero en el piso en el altar a los pies podría usted explicarme eso porque yo no entiendo eso y yo leí esa pequeña pregunta y me pareció genuina y me tomé el tiempo anoche mismo lo cual nunca hago y le contesté a esa persona sin saber de dónde era y le dije no es en el altar es en la plataforma porque el altar es el corazón y lo que ocurrió es que hablé un tema de generosidad y un pueblo agradecido quiso honrar a Dios Padre por la palabra que había sido ministrada y llenaron la plataforma de dinero hoy en la mañana revisando veo que la persona lo leyó y es de México y me contesta muy respetuosamente y me dice muchísimas gracias por haber tomado el tiempo de contestar mi pregunta decía eso habla de su humildad y otras cosas más dijo no importa pero decía es que yo en México nunca he visto eso y quisiera tener más información porque me resulta muy interesante querida iglesia tú te estás moviendo en un nivel de revelación que en otros lugares todavía no se conoce y gente que pueda ver en los medios sociales las cosas que van a seguir pasando acá van a tomar de referencia vas a llegar a esos mil conectados más de mil conexiones van a ver en todo el mundo gente orando con ustedes gente viendo cómo se mueve la gloria de Dios en medio de esta asamblea de santos lo cual me lleva a la tercera cosa usted tiene en su mano un sobre de primicia y usted debe hoy honrar a Dios no solamente con su sobre de primicia que es el primer fruto lo más excelso lo escogido lo preciado para Dios pero debe también honrar a Dios con su ofrenda del día y con sus diezmos que haya traído para la gloria del Señor no sé cómo el apóstol querrá hacer esto así ahí le damos perfecto aquí veo algunos sobres no sé cuántos algunos son de primicia todo el que haya traído su sobre preparado con primicias y yo sé que el apóstol ha explicado esto pero primicias es algo importante es el primer fruto es lo más escogido es lo más precioso es lo que se le presenta a Dios diciéndole el resto de mi cosecha estará bajo la protección de tu bendición y te quiero honrar con lo primero siéntese un instante y si hay alguien en la en el auditorio que no ha recibido su sobre de primicia levante su mano que algún servidor se lo va a entregar levante su mano en alto para que algún servidor se lo haga llegar en este asunto de las primicias no hay quien le gane a Dios porque él dio lo primero lo más excelente lo más preciado que tenía en su corazón dio a su hijo Jesús es decir que cuando alguien pone un pacto de primicia está imitando el corazón de su padre si va a ser un cheque hágalo a nombre del ministerio a nombre de ministerio restauración y honre a Dios con su primicia y todo el que la tenga lista aparte de los que ya la han puesto todo el que la tenga lista ahora póngase de pie y con mucha reverencia y dignidad y un espíritu de adoración pase aquí y deposítela acá en el nombre del Señor solamente los sobres de primicias luego recibimos ofrendas y diezmos primicias primero y ahora queridos todos aquellos que ya han traído su sobre de primicia yo les invito a que mientras escuchamos este cántico de adoración usted prepare su ofrenda que no tiene nada que ver con la primicia su ofrenda a Dios por este día y su diezmo conforme Dios le haya prosperado y en la libertad gloriosa que Dios le ha dado usted se ponga de pie cante con la iglesia este cántico y venga aquí al frente y deposite su diezmo deposite su ofrenda en el nombre del Señor eso es eso es eso es venga bendito de mi Padre y honre a Dios de esta manera y a Dios la gloria lo imposible a Dios la honra y a Dios la alabanza póngase de pie y cante grandes prodigios haremos en Dios haremos en Dios maravilloso maravilloso el Señor su brazo fuerte sobre su diestra su diestra se exalta aquí en Dios haremos haremos proezas 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 solo en Dios haremos proezas proezas en su nombre bien bien está gracias apóstol Rubén gracias por estar con nosotros quiero que extienda sus manos a sus primicias sus ofrendas padre mil gracias mil gracias por todo lo que has hecho aquí está la fe el creer de cada uno de tus hijos a la nueva etapa de cosecha que inicia hoy estoy ordenando que todo lo que ellos han dado en primicia hoy se multiplique como la semilla del trigo la semilla del maíz del frijol que una sola semilla tiene la potencialidad de dar cantidad de fruto así oro que esas primicias sean de tal magnitud que este pueblo tuyo sea prosperado y engrandecido y las casas que se desataron ya las tenemos los autos y todo cambio de trabajo empresas y todo Señor amado gracias porque hoy lo recibimos en el poderoso nombre de Jesús y por eso te damos toda gloria declare conmigo te doy toda gloria te doy toda gloria a ti porque has abierto el cielo sobre mi vida y a partir de hoy aún más aún más aún más seré prosperado yo abrazo digan conmigo yo abrazo la prosperidad yo abrazo la prosperidad que tú has determinado para mí dígalo conmigo lo que tú me has dado yo lo abrazo lo recibo cuanto me quieras dar lo tomo en la manera que me quieras exaltar lo recibo en la gracia que me has dado y el favor que manifestarás lo recibo y levantaré mi rostro sabiendo que vivo en mis alturas sabiendo que tú eres todopoderoso en mi vida amén que le parece si cantamos para partir esta mano levantamos nuestras manos eso es ahora con sus palmas así glorioso te cantamos glorioso lo gritamos Cristo te alabaré tu nombre exaltaré glorioso nadie nadie es como tú yo yo como tú yo lo que tú Gracias por ver el video